Tú eres la roca de mi vida, tú eres mi salvador En ti yo he puesto mi esperanza, tú eres mi inspiración Porque creo en ti, yo creo en ti, por tu vida y tu amor Pagaste por mi salvación, yo te olvidaré Tú eres la roca de mi vida, tú eres mi salvador En ti yo he puesto mi esperanza, tú eres mi inspiración Porque creo en ti, yo creo en ti, por tu vida y tu amor Pagaste por mi salvación, no te olvidaré Música Tú eres la roca de mi vida, tú eres mi salvador En ti yo he puesto mi esperanza, tú eres mi inspiración Porque creo en ti, yo creo en ti, por tu vida y tu amor Pagaste por mi salvación, no te olvidaré Porque creo en ti, Dios Porque creo en ti, Cristo Porque creo en ti, Espíritu Porque creo en ti Porque creo en ti Música Música Gracias por ver el video.